Bueno, soy tu amigo, tu servidor, el Dr. Antonio Chávez. Este es mi programa Medicina Naturista, mi estilo, Dr. Antonio Chávez. Y hoy es 4 de noviembre del año 2015. Susi, se está terminando el 2015 y no se acabó el mundo. ¿Vuera vez en el año? En el año hemos estado con ese pendiente. Sí, oye. En las aguas, en el temblor, en el no sé cuánta cosa que se cae encima. Se nos cae en no sé qué mente ahorita y nada más nos traen con puras promesas. Promesas y promesas y nada, y nada, no nos cumplen. Pero ¿por qué es eso? Pues es que yo creo que a las personas nos tienen, no deben de tener así como que en plazo sobra, ¿no? Sí. Para que tenga un poco de emoción nuestra vida. O para desviar la atención de algo que están haciendo los gringos. Bueno, le podemos echar la culpa a los soviéticos, o a los cubanos, o a los sirios. O sea, los que no nos estén escuchando. A los chinos, a los subcoreanos. A los chinos, o a los vectores. Ajá. A nosotros, estamos vivos, gracias a Dios. A que nos cuidamos también, a que nuestros ángeles y arcángeles nos cuidan. Y a que tenemos buena vibra. A que actuamos conforme a las leyes naturales del universo. Que son el no hacer daño a nadie. El no tener malas intenciones en contra de nadie. El no perjudicar a nadie más que a nosotros mismos. Son leyes universales que están escritas en todas las escrituras, libros sagrados, textos sagrados, desde el Corán, el Bhagavad Gita, la Biblia y muchos otros libros sagrados. Cumplimos con las leyes universales y yo siempre he pensado que aquel que obra bien, bien le va. Con el trastornimiento. Ay, ya comenzó. Con el trastornimiento. Madre mía. Consigue salvado con linaza y toma tu... Molina. Es linaza molida. Linaza molida para destapar el intestino. ¿Ya ves? Fíjate que yo he visto unos panzones, unos panzones, pero tiene una panzota de pulquero, que seguramente tienen caca ahí adentro. O popó, o excremento, ¿sabes por qué? Porque se les ve fijo. Ellos deben de utilizar linaza molida y licuada con salvado de trigo. ¿Les cuesta el kilo cuánto? ¿7 pesos, Jotita? Usted le cuesta como 10 pesos. 10 pesos de linaza. ¿Qué es lo de linaza? De la chiquitita. ¿Y esa que parece el quiste, pero es capaz? Ándale. ¿Cuánto les cuesta el salvado con nosotros? El salvado les cuesta 40 pesos. Ya viene tostado. Ustedes lo van a poner en la licuadora, junto con la linaza. Lo van a poner perfectamente. ¿Qué quiere? Con una especie de pulito. Ándale. Lo van a tomar por las mañanas en un vasito de agua tibia. Y en el santo remerio. Claro, o ya se van a evacuar muy bien. No tienen que andar para ahí, para acá, comprando cosas. A lo mejor no sabemos ni qué les están bien, ¿no? Ustedes preparen su fibra en la casa, linaza, modelan su linaza, compren la linaza en un estero. Donde venden chiles, ahí lo venden. La linaza, compren con nosotros el salvado. Ese viene tostado, viene bien trigo. Lo pueden comer con sus frutas, su sopa. Y preparen su linaza, ¿cuánto les cuesta nuestro frasco o nuestro bote de salvado de trigo? Les cuesta 35 pesos y ya viene tostado. ¿Cuántos gramos tiene? Viene de medio kilo. Ya viene tostado y creo que tiene hasta un poquito de miel, ¿no? Para que se parezca. Ah, tiene miel. Ahora, la linaza, 7, 8 pesos. 7, 8 pesos. 42 pesos, pero tiene muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Se deben de tomar eso en forma de, lo pueden espolvorear con el yogur natural. ¿Tenemos yogur? Claro que sí tenemos yogur, les cuesta 35 pesos el yogur natural preparado. Este es de casa, no tiene ningún conservador ni ningún saborizante. Ustedes lo pueden adquirir con nosotros, solo les cuesta 35 pesos. Claro, así que sale en 45, no, no, sale bien barato, pero van a empezar a evacuar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esa panza va a bajar, mira, mira mi pancita. ¿Qué sale del estómago de...? De doctor Antonio Chávez. De doctor Antonio Chávez, ya no tenga panza, mira. Así es. Pero es mejor estar así que estar llenito. ¿Por qué? Porque la boca mal, se da cáncer en el tamar. ¡Ah! Mira, el que oran mal, se da cáncer en el tamar. No, deja eso, la cantidad de excremento, putrefacción y suciedad que tienen ahí sus y... Y luego eso intoxica la sangre. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto. Compren esto, háganlo en su casa. De hecho, dentro de la medicina naturista, en el naturismo todo comenzó en los años 80. Y se les enseñaba, nosotros les enseñábamos a hacer sus productos para que así no gastara la gente. Fue época de crisis y les enseñábamos a hacer su yogur para que no lo compraran. Les enseñábamos a hacer su salvado, su granola, etc. No compren productos en ninguna tienda naturista. Mejor háganlos ustedes. Y si se puede, pues haga negocio. Háganlo para mí. Me lo venden a mí barato. Yo le pongo mi etiqueta y lo vendemos al público. Marca doctor Antonio Chávez. ¿Qué les parece? Ya les di una idea para las señoras que no tengan trabajo, que estén desempleadas y que necesiten dinero. ¿Qué te parece, Susana? Pues sí. Óiganme, vengan a vernos. Nos gusta hacer negocios con ustedes, pero que ustedes ganen. No que yo sea el que gane. Ustedes, yo lo hago para que ustedes ganen, para que ustedes se beneficien. Porque hay mucha gente soltera, mujeres solteras que tienen hijos, que mantienen a sus hijos, que mantienen a su mamá, que ayudan a sus padres, a su papá, a veces hasta al marido. Pero miren, vengan a vernos. Yo quiero ayudar a todo el mundo, si es posible. El día que yo me lleve, me muera, no me quiero llevar dinero ni lujos. Solamente me quiero llevar la satisfacción de haber hecho algo en este mundo en beneficio de aquellos que me necesitan o necesitaron en un momento dado. Tantame la hipocresía. Cuando trabajas, trabajas por algo. Y ese algo es un beneficio tanto personal como hacia la gente a la que estás ayudando. No me van a salir de misiones que ahora no vas a ir para morar adelante. ¿Qué tal así me pongo panzón? No, no. Una parte es, si estudiaste medicina es porque te gusta. Sí. ¿Verdad? Ese sí sabe. Pero es una mentira de decir. ¿Alguien me estás pintando de decir? Que amas al universo. No, yo sí lo amo. O como dice mi hermana, me gusta trabajar con niños. Mas no quiere decir que ame todos los niños ayeros. Porque eso es responsabilidad de los papás. Me gusta laborar con niños. Yo también digo, me gusta sanar gente. Me gusta curar. Necesito sacrificar cada paciente a tiempo. Mas es mentira. Que abrazas el mundo. Es que amo a todo el mundo bendición. Que Dios me dio este instrumento. No, realmente no. Pero además es cuestión de mucho esfuerzo. Mucha esfuerzo y dedicación. Es algo increíble. Se desgasta uno físicamente. Sí, muchísimos. Emocionalmente. Nunca descansas. Nunca. No descansas porque como hombre o como mujer tienes más cosas que hacer. Pero a veces muchas veces también es cierto. Yo he pasado con mis compañeros y dicen, dejas tu vida personal de lado. Claro. Cuando ya hiciste todo eso y ya haces dinero. Porque es parte de lo mismo. Trabajas, como dices, ¿sabes qué? Trabajas por algo. Yo presto un servicio, me pagan un servicio. Es una cadena. Es una cadena de favores. Alimentando todos. Es bueno y es satisfactorio. Claro que sí es mucha satisfacción sanar a alguien, curar a alguien. También frustración cuando no se logran los objetivos. Porque somos seres humanos. Claro. ¿Sí? Lo demás, quienes tengan creencias, aplica para ellos. Si encuentran la sanación con ayuda de uno, es de envase a sus creencias. Pero de esa, ¿qué dirá que haga? Oh, Dios. No. Me gusta trabajar, me gusta la medicina, me gusta mucho. Me gusta lo que hago. Soy feliz haciendo esto. Me gusta, ajá. Así que, pero todo tiene un pago. Porque entonces yo no podría sanar si no tengo los medios para hacerlo. Claro. Y entonces también existen personas y ahí están los de acuerdo y algunas no. Ya ves, lo regalado de los fiados es pariente de los negativos. Y te ocasiona muchos problemas. Y hacemos enemigos. Esta es una cadena. A mí me fascina lo que hago. Llevo 21 años en esto. Platico con todos mis compañeros, casi los 40 de mi generación. Estamos en lo mismo en diferentes áreas. Y platicamos de lo mismo. Yo no he visto a ninguno que se sienta rascarse la panza sin hacer nada. Todos trabajan, todos diferentes horas, diferentes métodos, instituciones. Privados, institucional, a nivel burócrata también. Pero todos son largas horas de trabajo por algo que se tiene que retribuir. Si te gusta, lógico, es si viene una paciente y te pide las cosas de buena manera. Y si tú te das cuenta que está en tus manos ayudando, sin nada a cambio, lo haces. Lo haces en corazón porque es tu trabajo, porque tú te sientes bien realizándolo. Pero bueno, todo esto es una cadena, todos damos algo por algo. ¿Sí? Así que vamos a ver la próxima y vamos a continuar hablando de esto y vamos a ir hablando de todo. Bueno, ya me regalizamos. Gracias. ¡Gracias!